Que ya se los habíamos anunciado desde hace más de un mes, fue por fin el día de ayer, cuando se confirmó oficialmente la noticia, y es que la conductora de hoy, Maka Carriedo, estuvo como invitada especial en la emisión La Saga de Adela Micha, donde durante la entrevista, ya sin nada que ocultar, Maka aceptó que sí se vienen cambios para el programa, a partir del mes de marzo, y uno de esos cambios será la producción, Adela le preguntó a Maka si andaba buscando trabajo, a lo que Maka respondió, no, todavía no, pero no sé en marzo, porque hay cambio de productor, llega Magda Rodríguez, ya es oficial, y ya de todas formas estaba en todos lados la información, además de que agregó que para Magda siempre habría sido un sueño conducir, no solamente un programa como hoy, sino conducir justamente la emisión matutina de Televisa, por lo que para la productora es un sueño cumplido tener la oportunidad de ser la nueva productora del programa a partir del mes entrante. Si bien los rumores ya estaban por todos los medios de espectáculos desde hace semanas, es la primera vez que oficialmente una integrante del programa decide hablar claramente de la situación y del cambio que ya se viene. Ahora que esto ya es un hecho, solo falta ver qué se va confirmando sobre los conductores, pues recordemos que ya les habíamos informado en otros videos que tanto Fernando del Solar como Poncho de Anda serán nuevos integrantes del programa, además de que Wherever Tomorrow, aunque no será uno de los conductores principales, sí tendrá participación en algunas secciones, e incluso Andrés Calona, hija de Magda Rodríguez, y para no variar que siempre se cuelga de los proyectos de su madre, aún no se sabe si será parte de los conductores o si solamente tendrá la canción principal con la que abrirá el programa. Además de que seguramente llegarán más conductores, puesto que hasta ahora ha trascendido que los únicos que se quedarán son Andrea Legarreta, Galilea Montijo y el Negro Araiza, ya que de acuerdo a estudios que habría hecho la misma televisora, son aún los conductores más queridos por el público y los que más rating llevan al programa cada mañana, así que el puesto de los demás estaría en juego, incluido el de Maka, que como ella misma lo reconoció, aún no sabe qué le depara el futuro para el mes siguiente, pues aunque no confirmó que vaya a salir del programa, tampoco aseguró que ya le hayan dicho que ella será parte de los conductores que sí se quedarán con su puesto por más tiempo. Poco a poco se empezarán a confirmar oficialmente los cambios en hoy, ante la ya innegable llegada de Magda Rodríguez al mando del programa matutino, para buscar que vuelva a ser el programa más exitoso de las mañanas. Así que Magda tendrá quizá el mayor reto de su carrera, levantar una emisión que se hunde junto a su televisora, donde tendrá que sacar todo su talento que ha mostrado a lo largo de su carrera, donde hay que reconocer toda su trayectoria como productora, y que ha estado llena de éxitos, ya que a donde llega genera programas con altos números de rating, así que su capacidad no está en duda. Pero ante ya un muy golpeado matutino que para colmo la televisora que lo respalda, tampoco atraviesa la mejor época, podría ser complicado que la fórmula pueda funcionar. Veremos si Magda sorprende a todos y pone de nuevo a temblar a Venga la Alegría y Sale el Sol con su llegada, y posible regreso a hacer la emisión más vista de las mañanas. ¿Y ustedes creen que en Sale el Sol y Venga la Alegría estén preocupados ante la llegada de Magda Rodríguez, quien ahora será su próxima competencia? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!